Este viernes, fue vinculado al proceso el exdiputado Juan Vera Carrizal, quien presuntamente ordenó el ataque con ácido a la saxofonista María Elena Ríos, en Oaxaca. Juan Antonio Vera Carrizal es el presunto responsable de ordenar el ataque con ácido a la saxofonista María Elena Ríos. El jueves 9 de abril, el exdiputado Juan Antonio Vera Carrizal fue llevado ante un juez de control, en el Centro de Justicia de Oaxaca, Pan de León, Oaxaca, para responder por las acusaciones imputadas por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, por el delito de tentativa de feminicidio. El empresario es presuntamente el autor intelectual del ataque con ácido en contra de la saxofonista María Elena Ríos Ortiz, ocurrido el pasado 9 de septiembre, en esa misma ciudad de la región de la Mixteca oaxaqueña. La audiencia comenzó alrededor de las 11 de la mañana, pero apenas pasada media hora, la defensa solicitó un receso de hora y media. Casi dos horas después, alrededor de la una y media, fue reanudada la audiencia de imputación. Sin embargo, alrededor de las 4 de la tarde se decretó un segundo receso, el cual se prolongó hasta después de las 6.30 de la tarde, hora en que reanudó nuevamente la sesión. En ambos casos, los recesos han sido solicitados por la defensa del acusado, como parte de su estrategia legal. Al inicio de la audiencia, María Elena Ríos Ortiz publicó en su cuenta de Twitter, Conozco perfectamente a mi agresor, goza de excelente salud. Estemos alertas y no dejemos que una estrategia basada en artimañas vulnere el camino hacia la justicia que tiene pendiente conmigo y el pueblo de México. Esto, en referencia a una supuesta dolencia estomacal, por la que se tuvo que cambiar la fecha y hora de la audiencia del pasado miércoles a las 6 de la tarde, cuando estaba programada, a las 11 de la mañana de este jueves, cuando inició formalmente. Por la noche volvió a publicar en Twitter que hacía votos para que los jueces no le fueran a otorgar su libertad. La audiencia duró toda la noche del jueves, sin que se determinara el proceso judicial por parte del juez, Víctor Velasco Castellanos, por los delitos que se le imputan.